Estamos con Cris Carrascosa, que es fundadora de ATH21, la primera firma boutique legal española especializada en criptoactivos y tecnologías blockchain, y además una de las voces más influyentes de una newsletter brutal que os tenéis que apuntar, donde seguirla y aprender de todo. Está bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ganas de aprender de ti, lo dicho, tienes una newsletter muy chula, ahora participas en el podcast Nada que ganar, o sea que la gente ya te puede seguir por muchos lados. Sí, bueno, nada que ganar, igual es el último sitio donde quiero que me sigáis, porque ahí es donde vale todo. También es mucho más divertido, eso es así. Para meternos en todo este mundo de Web3 que nos toca hoy, quería preguntarte un poco, claro, porque tú has fundado ATH21, que es lo que decíamos, la primera firma legal en todos estos temas. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte esto? Porque es como muy novedoso. Si te digo la verdad, no se me ocurrió, o sea, no tuve la iluminación de emprendedora de ver un hueco e intentar taparlo o cubrirlo, no. Esto fue como todo en la vida, de una crisis o de una mala noticia surge una oportunidad. Y en este caso esa crisis fue que, bueno, que la persona con la que yo trabajaba haciendo cripto antes de ATH21, pues la despidieron del sitio en el que trabajábamos. Entonces yo decidí que yo, si no era con ella, no quería trabajar con nadie haciendo cripto. Entonces pensé, bueno, pues me voy yo también y hacemos lo que estamos haciendo aquí, pero lo hacemos juntas en otro sitio. Bueno, ella es Marina, que trabaja conmigo ahora. Y entonces montamos ATH21 simplemente porque cuando tomamos esa decisión de irnos, todos los clientes se vinieron con nosotras. Entonces nos encontramos con que, ostras, nos habíamos ido de un sitio y de repente teníamos como demasiado trabajo y muy poquitas manos. Y decidimos pues nada, seguir hacia adelante, haciendo el mismo trabajo que ya hacíamos antes. Y ATH salió de ahí. Y qué bien porque sois ahora un referente que empezáis a trabajar con, por lo que te leemos, con clientes referentes internacionales y nacionales en todo este sector. Y cómo te metiste en cripto también, un poco, por irme un poco antes. ¿Cómo, vuelvo a lo mismo, no? Es algo tan nuevo que te conoce una abogada especializada en esto, suena como dices, casi magia, ¿no? A ver, la historia tampoco, o sea, es otra historia de casualidades. La verdad es que mérito, yo tengo muy poquito. Me metí en cripto porque cuando, más o menos por 2013, yo trabajaba en un despacho y tú ya sabes que los despachos tienen estos blogs donde te suelen pedir que escribas una entrada. Y como yo he trabajado en el departamento de tecnología, pues me pidieron una entrada sobre algo tecnológico relacionado con derecho. Y nada, y buscando en internet, pues encontré Bitcoin y me puse a leer y me hizo clic. O sea, no me ha pasado nunca. Simplemente empecé a leer, a leer y me hice mis dibujos, intenté entenderlo. Cuando lo entendí, me hizo clic. Dije, madre mía, esto no se parece nada a nada que yo haya visto antes en mi vida. Y entonces decidí dejar mi trabajo en ese despacho y mudarme a otra ciudad para poder estar más cerca de la comunidad cripto, que en aquel momento era muy pequeñita. Poder estar más cerca de ellos y trabajar en proyectos. Qué bueno. Qué visión y qué narices tienes, Cris, de cada vez que hayas una oportunidad te metes para allá. Cuida con nada que ganar, por ejemplo. Pero así, has venido a jugar, eso está claro, ¿no? Entonces sí te venía a jugar. Para tu gusto, ¿qué aporta la Web3? Yéndonos un poquito a todo lo que está hablando de Web3, ¿qué cosas distintas aporta? ¿Qué pregunta más chula? Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Que para mí no hay Web3 ahora mismo, no existe. Sí que te reconozco que me he dedicado muchas horas a leer, le he dedicado muchas horas a escuchar podcasts. Y a día de hoy creo que solo tengo claras dos cosas. No te sabría decir qué es Web3 como concepto, pero sí que te sabría decir dos elementos nuevos que para mí la Web3 trata de introducir a la estructura que tenemos ahora mismo de Internet, ¿no? La primera es una que, bueno, ninguna de las dos son mías, las he leído las dos y creo que para mí son las que más se alinean un poco con ese cambio. La primera es el hecho de que lo que llaman los bienes públicos de Internet, ¿no? O sea, venimos de un modelo de negocio de la típica frase de cuando el producto es gratis es que el producto eres tú y de ahí lo hemos derivado a que el producto para muchas plataformas que triunfan ahora en Internet son nuestros datos, ¿vale? Entonces, de ahí sale otra teoría que es la de que hasta el día de hoy las plataformas lo que han hecho es que el valor que están generando la masa de sus usuarios se lo están quedando por completo ellas. Las plataformas no reparten nada. Bueno, vale. Entonces, para mí eso liga con lo de los bienes de origen público-privado dentro de Internet. Los de origen privado son todas estas ganancias pues que Google, Amazon, Twitter al final no reparten y se ha perfilado ahora una teoría que habla de los bienes públicos que es que si tú coges este modelo de negocio y lo tokenizas y lo haces abierto, o sea, lo haces con una estructura abierta que no te permita tener ese ecosistema cerrado tipo circuito Apple que tienes que estar ahí sí o sí, lo que te permite es que esos bienes públicos o ese valor generado por los usuarios pueda volver a ellos, ¿vale? pero lo tienes que hacer, obviamente eso solo funciona si tienes una economía tokenizada y un ecosistema abierto si no, no funciona. O sea, si no es lo mismo de antes. Entonces, ese es un cambio que para mí sí trae web, podría traer web 3 y que digo podría traer porque en algunos modelos de negocio estamos empezando a verlo o sea, esas economías tokenizadas que sí que reparten con sus comunidades parte del valor que ellas generan y la otra es, para mí, un elemento súper esencial que es el tema de la censura o sea, para mí web 3.0 tiene que ser radicalmente opuesto a web 2 en la parte de la resistencia ante la censura Yo, por ejemplo, además es que yo justamente lo he sufrido hace poco plataformas como Twitter para mí es un ejemplo súper bueno, ¿no? Donde, por un lado, te pueden censurar por una palabra dicha en un contexto que el algoritmo no identifica como bueno, ¿vale? Pero, por otro, puedes estar dos meses con una persona suplantando tu identidad y proponiendo modelos de negocio totalmente fraudulentos a gente sin que Twitter te haga ni caso Entonces, que por un lado te censure de una manera tan arbitraria y por el otro lado no te proteja censurando a otros que sí que están transgrediendo sus normas Es ese declive del modelo de negocio que creo que web 3.0 puede solucionar Ahora, que luego dará lugar a unos problemas nuevos, por supuesto porque la ausencia absoluta de censura nos puede llevar al caos pero creo que la transición un poco es en esos dos elementos como súper nucleares, ¿no? O sea, cero censura o... No cero censura, pero desde luego no la censura que hay ahora organizada, decidida y aplicada por un organismo centralizado que es verdad que tú aceptas sus términos pero que lo aplica de una manera muy arbitraria y la parte de los bienes públicos es decir, del poder compartir el valor que generan los usuarios con los propios usuarios Oye, pues sale una buena definición de lo que se está hablando Eso es de todo lo que he leído, de momento estoy ahí Te voy a hacer, y conectado con esto un poco, una pregunta que hacías todo el otro día en Twitter que hacías una encuesta y me parece chula, ¿no? Que decías, ¿es necesaria la redefinición de la relación entre sociedad y tecnología hacia un modelo más abierto y menos centralizado? ¿Cuál es tu opinión? Qué guay la pregunta, porque la hice... A ver, yo sé que el sesgo en mi perfil es evidente O sea, la mayoría aplastante va a decir que sí, de hecho dijo que sí Pero lo que quería ver era si realmente estamos en un momento en el que la sociedad se toma en serio o piensa que esto es un problema Que creo que no, ¿eh? O sea, creo que a día de hoy, si hiciésemos esa encuesta a nivel, digamos, nacional por ejemplo, la respuesta sería no O sea, no hace falta cambiarlo porque no hay ningún problema ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que hace falta cambiarla O sea, creo que aunque a día de hoy mucha gente no perciba que hay un problema en, digamos, esa relación que existe Si lo hay, quizás el problema o el tema está en que quienes más usamos la tecnología en general somos quienes más terminamos preocupándonos por esto Y está bien, o sea, ya está bien Posiblemente si estuviésemos hablando de si hay que cambiar el régimen de los alimentos transgénicos a ti y a mí nos daría igual Y a la gente que consume muchos alimentos, pues, no le daría igual, ¿no? Yo creo que sí que hay que modificarla Lo que creo es que no hay conciencia aún También es complicado que haya conciencia, ¿no? Porque la gente le da igual un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo decías tú en el caso de Twitter A mí me pasó hace un año también que me banearon la cuenta Y hasta que no di con él que ahora es country manager de Twitter en España Y que me hizo caso y tuve la suerte porque entré por un amigo Pero tampoco nadie me contestaba Entonces, o vives eso Y te importa porque tienes una cuenta que tiene un valor Porque si tienes una cuenta de mierdecilla, pues te va a dar igual Pero si no, no eres consciente de la problemática No, te da igual Es más, ya no eso, voy a más Es que hay mucha gente que se beneficia de tener cuentas anónimas Para bien y para mal O sea, para mal, pues, todos conocemos a los trolls que hay en Twitter Y para bien, porque hay gente que realmente no quiere compartir su identidad Y eso está bien Pero si es lo que decías tú A ver, yo personalmente tuve que pedir ayuda a todos mis seguidores Y luego la gente de RedPoints también me ayudó por detrás a gestionarlo O sea, no fue una cosa que yo pudiese haber solucionado sola ni de coña Entonces creo que sí que hay que modificarlo O sea, es que igual ya de lo que hay que tomar conciencia Ya no solamente de esto, sino del nivel de manipulación Al que podemos estar sometidos Si no somos plenamente conscientes De que estamos siendo sometidos a mucha manipulación Entonces creo que Quizás se exige como ese punto más De conciencia de dónde estoy Qué está pasando Qué se está haciendo Y asumirlo Y realmente al final hay mucha gente que dice Pero si esto es Twitter Si yo entro a echarme tres risas A publicar tres memes ¿Y qué me estás contando? No me rayes No sé, creo que posiblemente sea un debate Que no terminemos teniendo Sí, totalmente Quería también revisar contigo Que tú pilotas mucho de esto Y que seguramente es una pregunta Que la gente no está todavía metida en Web3 Se plantea ¿Existen normativas que apliquen en todo este mundo? Cripto y demás ¿Qué normativas aplican? Y cuéntanos un poquito ¿Yo qué coste que estoy? ¿Me interesa el tema? Yo bueno, así no lo tengo claro Pues, a ver Es un poco Engañoso Porque ya pasó con blockchain Y cripto hace años ¿Te acuerdas? Yo no sé si lo recuerdas Pero tuvimos una época En la que la gente decía Que Bitcoin era a legal Y yo siempre digo Que a legal no existe O sea, una cosa es legal O es ilegal La legalidad no existe Entonces, aquí pasa un poco lo mismo O sea, imagino que encontraremos gente que diga No, Web3 es alegal Como las DAOs Son alegales No Si realmente al final Terminamos teniendo una Web3 Con las características Un poco que estamos comentando aquí Las normativas que aplican Ya existen Porque Y aquí voy a echar un poco de flores Sobre los reguladores Pensemos que muchas normas Tienen cientos de años de antigüedad Y eso tiene cosas malas Porque a veces se desfasan Pero en lo que es la base O sea, en lo que Hay una frase que me gusta mucho Que dice que El sentido De la ley No está en la forma Sino en el fondo Es decir Un artículo se puede quedar desfasado Pero el fondo Se entiende y se aplica A lo largo de los años Y el ejemplo más concreto Y para mí más chulo Es el de la ley De mercado de valores Con los utility tokens O sea En España no hemos tocado Ni No hemos tocado Ni un artículo de la ley Y estamos haciendo ICOs Con security tokens Y con utility tokens ¿Por qué? Porque el sentido De la justicia O de la ley No está en la forma Sino está en el fondo De lo que se quiere regular Y del cómo se quiere regular Entonces Casi siempre vamos a tener Normativa Ya vigente Para lo que estamos haciendo Ahora Que puedan surgir Cosas nuevas Como podría haber sido Estoy intentando pensar Porque realmente Nada de lo que De lo que hayamos inventado Como los productos De DeFi O las DAOs También encuentras regulación Que puedes aplicar ahí No sé Una DAO al final Es una especie De comunidad de bienes O una sociedad No constituida Con lo cual Ya sabes Que la responsabilidad Es solidaria Entre todos los miembros E ilimitada Al final La base Siempre la tenemos Sí que existe Normativa Es verdad Que existe Normativa Otra cosa Es que un regulador En un momento determinado Considere que Hay que aprobar Es algo específico Pero tal y como estamos Podríamos tener Web 3.0 Y no tendríamos Inseguridad jurídica Qué bueno Qué bueno Porque no es la sensación Que se tiene ¿No? Ya Sí, sí Hablas y has sacado El tema de los DAOs Y también un tema Que quiero hablar contigo Porque lo has comentado Mucho en Twitter Pero bueno Así le hacemos El resumen A la gente Que tal Porque has puesto Varios ejemplos De cómo la gente Se piensa Que el DAO Es una forma Distinta Pero al final No tienes la inseguridad De no tener una sociedad Hay una serie de cosas ¿En qué se diferencian Y en qué se parece Un DAO A una sociedad Y cuáles son Estos puntos legales Complejos Bueno Si partimos De la base De que El 99% De las DAOs Que hemos visto A día de hoy Tienen Una Una sociedad Constituida detrás Podemos llegar A la conclusión De que realmente No hay DAOs Si al final Lo que estamos haciendo Es montar Una Una sociedad Detrás de una DAO Realmente La DAO No es una DAO pura Es una DAO Lo que digo Es un frontend La DAO es un frontend Y la sociedad Es tu backend Que realmente Es donde está pasando todo Que para mí Esa es la provocación Que yo siempre lanzo En Twitter Que es la de Si queréis hacer Una DAO Hacerla Pero hacerla pura O sea No le pongáis Esa sociedad detrás ¿No? O sea lanzar O sea Pero claro Es que lanzar Una DAO Pura Significa A nivel legal Meterte En una responsabilidad Solidaria E ilimitada De cualquier cosa Que reviente Que reviente Que reviente dentro De esa DAO Y nadie En su sano juicio Lo va a hacer ¿Por qué? Porque tienes Figuras jurídicas Como las sociedades Capitalistas Que limitan Tu responsabilidad Entonces ¿Quién va a elegir Una DAO pura Pudiendo limitar Su responsabilidad? Pues Parecidos Tienen pocos Salvo que Quizás El parecido Es más A la hora De A la hora De De Funcionar Es decir Una DAO Por dentro Funciona como Podría ser Una junta De socios ¿No? Se presenta Una propuesta Se somete a votación Se aprueba Y se ejecuta Pues La gobernanza Es muy parecida Pero La parte importante Que al final Es Como A mí siempre Me gusta decirlo Que los abogados Siempre estamos Para cuando Todo Cuando nada Ha funcionado Y todo ha reventado En esos casos En los que Todo ha reventado Siempre vas a querer Estar antes En una sociedad Que en una DAO Ah, nada Queda claro Me queda claro Es verdad Que es muy bonito Hay conceptos De estos Que son muy bonitos Casi como una hippie Pero claro Lo que has dicho tú Pero luego Cuando vienen maldadas Hay que ser también Como una hippie Y estar ahí Para recibir palos Por todos lados Exactamente Exactamente Y realmente No sé Quién es capaz De jugarse Todo su patrimonio Dentro de un Experimento Con gente Que a veces Ni conoces ¿No? No sé Para mí Y de hecho Lo publiqué En un artículo Hace poco Es un experimento Que está bien Está guay Hay que experimentar Y mola Pero de ahí De ahí a decir Que las DAOs Son las nuevas sociedades Que las DAOs Son las nuevas formas De organizarse Bueno 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 Hay mucho trecho También decías En tu newsletter Y conectado un poco Con todo esto Que entre la regulación Reactiva y la proactiva Se puede conseguir Un punto de equilibrio Que permita a la innovación Crecer y no morir En el intento Y de hecho Casi Estos días Das un aplauso A nuestros reguladores Como diciendo Oye Pues oye Nos dejáis margen ¿Qué nos falta A nivel regulatorio? ¿Qué crees Que se puede hacer mejor? Buah Es que esta pregunta Me la has puesto en bandeja En España Lo que falla Sin duda Alguna es Hacienda Pero no hay Ni media duda O sea Yo Y yo no soy Quizás Una persona Que Que aplauda Mucho al regulador Soy una persona O sea Soy bastante crítica Pero Llevo años Aplaudiendo a CNMV Con las cosas Que está haciendo Y cómo las está haciendo Pero Porque Honestamente En el O sea Cuando tú te pones a trabajar Y ya hablamos De trabajar En proyectos serios Y de hablar con reguladores Y de intentar sacar cosas Hacia adelante Tú te das cuenta De que Un regulador Intenta ayudarte A que se haces proyectos Y eso Mola Pero cuando tienes Una administración tributaria Como la que tenemos en España Lo que pasa es que Un motor Que podría ser De un Ferrari Lo terminas convirtiendo En un motor Pues de un Ford ¿No? Con Con Mi respeto Hacia el Ford Pero Lo Ostras Lo ralentizas Si Hacienda tuviese Ya no te digo que Que seamos anarquistas De decir No Que no se O sea Que no se paguen impuestos Que esto sea No Simplemente con que Hacienda Hiciese como hecho CNMV Que fue Escuchar A un montón de gente Del ecosistema Que los invitó Allí a A las oficinas Les hizo preguntas Les escuchó Se han formado Muchísimos hemos pasado por allí Hacerles formaciones Y luego Han decidido Cómo querían regular esto Solo con eso No tendríamos El carajal Que tenemos Ahora mismo En la fiscalidad Cripto Que lo que hace Es frenar A mucha gente A hacer cosas aquí O peor Hacerlas Y no declararlas Ya que sacas Todo esto ¿Cuál es el estado De la fiscalidad De las cripto En España ¿Qué deberíamos Porque Un poco lo que has dicho tú Yo creo que mucha gente No declara cosas Porque no sabe Ni cómo lo tiene que hacer Claro A ver Es que Realmente El cómo tienes que tributarlo Está bastante claro O sea En la teoría Está clara Pero aquí hay un punto Que es lo que pasa siempre Con la regulación Y la tecnología Cuando tú regulas algo Y no te has molestado En entender cómo funciona Lo más normal Es que acabes sacando Una norma Que no se puede aplicar Es imposible O sea No encaja Es como estos juguetes De los niños Que tienen un agujero Un cuadrado Y un triángulo Y tienes que meter Cada pieza en uno ¿No? Pues estás metiendo El cubo en el círculo No va a caber Entonces ¿Qué pasa? Que Yo lo he visto En ATH Muchísimos clientes Que por ejemplo Son traders Y con la consulta Vinculante esta De la declaración De las permutas A mí me dicen Cris Tengo 50.000 permutas Hechas en un año Pero es que muchos Muchos historiales De transacciones No los tengo O lo que tenía igual En un exchange Que quebró Lo he perdido ¿Qué pasa? Que esto Que con esto No habría problema Si tuviésemos Una administración Tributaria Medianamente Racional O sea Medianamente Que te intentas Entender ¿No? Ahora el problema Es que tú coges Y le dices a Hacienda No mira Es que esto No te lo puedo justificar Porque no tengo Los archivos O le das tu historial Tu CSV De las 50.000 transacciones Y el tema está En que Te va a decir No te lo acepto Y de ahí No va a salir Entonces El problema Es que no podemos Tener conversaciones Digamos De bidireccionales ¿No? Con la administración Pública Son unidireccionales Que son de ellos A ti Y tú Y tú ya si quieres Recurrir Recurres Pero primero pagas Entonces La fiscalidad Está clara La aplicación De la fiscalidad Es lo que es Bastante tedioso Yo es que además Siempre he sido De las personas Que piensan Que la calidad De un estado Se mide también Por la sencillez De la aplicación De sus tributos O sea Un país En el que Cualquier ciudadano Con unos estudios Básicos Es capaz De presentar Sus impuestos Es un país Que funciona bien En España Eso es imposible Imposible O sea Literalmente imposible Yo soy fiscalista Tengo dos másters En fiscalidad Y a mí hay cosas Que yo no sé hacer O te coges La ley Por ejemplo Es de coña Coges la ley General tributaria Que tiene Chorrocientas páginas Y te la empiezas a leer Y hay párrafos De 25 líneas Que no tienen Ni un punto Es imposible Que entiendas eso Entonces Yo creo que eso Ya es Es un tema Que en algún momento Explotará O sea Yo creo que eso No puede seguir No puede seguir siendo Mucho más tiempo Explotará Y posiblemente En algún momento Bueno Ya está pasando La gente Lo que pida Es un ministerio De Hacienda Que simplifique Las cosas Yo estoy cansada De escuchar A clientes Que me dicen No es que no quiera pagar Es que no sé Cómo lo tengo que hacer Es una pena ¿No? Pero Me voy a ir A cosas más bonitas Porque yo creo Estas no me molan Es una realidad No me molan tanto Otra cosa chula Yo creo Tú ves muchas Muchas cosas Que están pasando En este mundillo Porque bueno Se te acercan Players Tanto nacionales Como internacionales A validar cosas Sé que no puedes Decir cosas Pero ¿Qué tendencias O qué cosas Están pasando O van a pasar En mundo web 3 Mundo cripto Que te parezcan Realmente interesantes Que nos puedas contar Vale Has dicho Realmente interesantes ¿Vale? Entonces no voy a hablar Ni de NFTs Ni de Play to earn No, no Es broma Es broma A ver Hay una tendencia Clarísima Pero clarísima En el mundo NFT O sea Es clarísima Plataformas de NFTs Y modelos de juegos Play to earn O sea Eso es como Top A mí Las que me resultan Quizás un poco Más interesantes Porque no están Tan explotadas Es toda la industria De lo que es El white hacking ¿Vale? A día de hoy Con las cosas Que le pasan Por ejemplo OpenSea Que resulta Que te están vendiendo Tus NFTs A unos precios Que tú Pusiste en venta Hace un montón De meses Y resulta que Como no los cancelaban Ellos en su backend Se pueden Se pueden utilizar Para venderlos Por debajo Del precio Del suelo A mí me Me flipa mucho Que hay gente Que está trabajando En montar Modelos de negocio Que se basan En el white hacking Con lo cual es Un poco En este mundo En el que cuando Te pasa algo Ni la plataforma De turno Te ayuda Ni OpenSea Support Te ayuda Aquí hay Gente Con muchísimo Conocimiento Que te ayuda A recuperar Esos activos Y bueno Y que cobran Por eso Eso por un lado Y luego Hay también Otros modelos De negocio Dedicados A La parte De herencias O sea La parte De patrimonio Porque eso Es algo En lo que Nadie piensa Hemos todos Muy jóvenes La muerte Está muy lejos Pero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará El día Que yo Por ejemplo Me muera Con todo Mi patrimonio Cripto? ¿Quién sabe Todo lo que tengo? ¿Dónde está? ¿Cómo acceder a él? También hay Proyectos Que se están Dedicando A hacer Todo esto Para hacerte Un paquete Cerrado Que el día Que te pase Algo Este todo Organizado E incluso Automatizado Y luego Te diría Que a nivel De Cosas Sorprendentes Ya no es Tanto Lo que estamos Viendo En el mundo Cripto Porque es Un poco Sotacaballo y rey ¿No? Es DeFi NFTs Poco más Pero Sí que estamos Viendo Un mogollón De empresas Como Tradicionales Lanzándose A este Ecosistema ¿Sabes? Y eso está guay O sea Empresas que dices Nunca habría pensado Que esta empresa Me iba a proponer Lanzar una colección De De NFTs Porque igual En tu Pensamiento Las tienes Colocadas Más como En lo Súper Tradicional ¿No? Y yo creo Que se hacen Un poco Las cosas Que al menos A mí Estamos viendo Dentro de ATH Que para mí Sí que aportan Como un poquito De luz Nueva Oye Qué guay Porque Has contado Cosas Por ejemplo Lo de herencia Yo que tengo Un peque Yo ya lo he pensado Porque claro Hay otras cosas Que a mi mujer Le tengo explicado Pues mira Aquí tenemos Música Y tal Y hay cosas Que digo ¿Dónde te explico esto? ¿Cómo te explico Cómo sacarlo El día que Si me pasa algo? Es muy complicado No es fácil ¿No? Sí, sí Conectado un poco Con algo que más Que has hecho al principio ¿No? Concepto Web3 ¿Cuánto hay de realidad Y cuánto hay de humo Ahora mismo Sobre lo que se vende Del concepto de Web3? A ver Intentando quitarle El sentimiento negativo A la palabra humo O sea, usémosla como Una palabra que no tiene Justo Significado Ni positivo Ni negativo Neutro Yo creo Que a día de hoy Hay Muchísimo humo Porque creo que Las tripas Y esto también Lo escribí en un post Creo que las tripas O el backend De Web3.0 Aparte de que Es complicado De desarrollar Es muy complicado De desarrollar Está aún en una fase Muy temprana Por ejemplo O sea, dato Isidium Que puede ser Una especie de Columna vertebral De lo que va a ser Web3 Está Según Vitalik Según uno de sus Creadores O su creador Está en una fase Está al 50% De lo que es Todo su roadmap Cuando hace unos Cuando hace unos meses Se creía que estábamos En un 80% Del roadmap ¿Vale? Pues Vitalik ha dicho Que no Que no estamos Ni en el 50% O sea, si no estamos Ni en el 50% Y llevamos ¿Cuántos años? 6-7 años Con Isidium Solo con eso Nos podemos hacer Una idea De las tripitas De esto En qué estado Están También es verdad Que no hay que negarlo Que la La transferencia De talento Que se está produciendo De lo que es Mundo Web1 Web2 Hacia Web3 Es bestial O sea Estamos viendo Economistas De la Reserva Federal Dejando sus trabajos Para irse a cripto Estamos viendo Reguladores americanos Dejando sus trabajos O una vez dejados Sus trabajos O sus puestos Irse a cripto Gente de YouTube Gente de Google Gente de Facebook Que se están moviendo A startups de cripto O sea, que realmente Sí que estamos viendo Como ¿Cómo sería? Como algo así Exponencial ¿No? O sea, hace años Solamente los locos Nos metíamos en esto Y ahora es como que La huida de talento Hacia Web3 O hacia cripto Está siendo muy exponencial O sea, cada día ves Fichajes alucinantes De gente que Que se está moviendo Hacia esto Posiblemente El desarrollo Podemos pensar Que tenderá A ser cada vez más rápido No tan lento Como lo hemos tenido Hasta ahora Pero Yo creo que Que de Web3 Ahora lo que tenemos Y no está mal Son las expectativas O las ambiciones Que cada uno En lo que entiende Como Web3 ¿No? Le da Pero creo que Todo lo demás Sí que es humo Yo estoy de acuerdo Empezamos a vislumbrar El concepto Leemos Muchos El potencial Se habla mucho De ese potencial Pero Pero luego Pues bueno Como pasa mucho En el mundo startup Al principio Pues luego ves por detrás Y dices Tato con palillos Ya, pero bueno Al cual Tú que te has estado Más pilotas También ¿Cuáles son los riesgos? Es decir Para alguien Que sea dentro En el mundo Web3 Y monta un negocio ¿Cuáles son las cosas Que tú crees Que alguien se tiene que fijar Antes de dar pasos? A ver Creo que No sé Posiblemente sea un poco Lo mismo Que cuando vas a montar Un negocio En otro En otro sector Para mí Quizás por mi experiencia Una de las cosas Que más he visto Es Gente montando Modelos de negocio Que ya estaban saturados Y Me explico En En el mundo digital Es muy fácil Saturar Un modelo de negocio Porque se Se puede saturar Muy rápido Sobre todo Cuando el mercado Es global Que no estás compitiendo Con gente igual De España Sino que estás compitiendo Y en el mundo Cripto Esto es así Compites con Startups O con empresas De todo el mundo Es fácil Que cuando tú creas Que has tenido La idea de tu vida Resulta Que hay 50 Que ya lo han hecho Y llevan años Ganando pasta con eso Yo eso lo he visto Lo he visto He tenido Aproximaciones De gente que me ha dicho Vamos a montar esto Que es la hostia No sé qué Y yo decirles Chicos Es que yo esto Lo he visto ya Tres o cuatro veces Esto ya genera Revenue Y posiblemente Llegáis tarde ¿No? Eso puede ser Puede ser una El no tener como una Como una conciencia realista O una imagen realista Del estado del mercado De ese benchmarking Esa puede ser una Y luego otra Pero esto yo creo Que afecta Cualquier modelo de negocio Es el tema De la inversión Privada Y esto sí que lo he visto Un montón Y lo estoy viendo ahora Muchísimo más El Modelos de negocio O sea proyectos Que Para aceptar Una inversión Resulta que tienen que Montar La estructura societaria En Panamá Digo en cripto Yo lo estoy viendo En cripto Clientes que me dicen No es que este inversor Me ha dicho que para que Meterme el dinero La estructura societaria Que prefiere Es una fundación En Panamá Con luego una Matriz En Dubái Y no sé qué En España Y yo pienso Madre mía Si tú tienes Que ser el que se coma El marrón De esa estructura Que puede petar En cualquier momento A nivel fiscal No sé cuánto Te van a dar Pero posiblemente No te compense Entonces Estas Como no sé Cómo lo llamaría Quizás es como La inexperiencia ¿No? ¿Qué pasa? Que eso no pasa En lo que es El ecosistema No cripto Porque realmente Si tú vas a montar Un e-commerce Para vender camisetas Tú no montas Una estructura Panamá Dubái Islas Caimán España Pero en cripto Hay muchos inversores Que por esa especie De miedo A que lo que está Haciendo la startup No sea legal Intentan Protegerse ellos Pidiéndole al emprendedor Que monten esta estructura ¿No? Si revienta esto A mí no me va a pasar nada Pero si revienta esto A ti Tú te vas a comer Un marrón del 15 Entonces Esto también lo estoy viendo Y no me Y esto sí que no me Me da mucha rabia Porque además Piensa que Y esto es muy bestia Nosotros en ATH La mayoría De los clientes Que tenemos Son más jóvenes Que yo Y yo tengo 34 Eso es muy bestia O sea Eso es muy bestia Yo vengo de trabajar En grandes despachos Donde mis clientes Me doblaban la edad Normalmente Y ahora Estoy viendo Como al revés ¿No? No me gusta Que gente tan joven Se vea sometida A estos planteamientos Sí Además que en esas edades Por lo general Eres extremadamente optimista ¿No? Y te piensas Que no te va a pasar nada Y luego las hostias Son muy gordas Cris Ya para ir acabando Nos ponemos año 2045 ¿Vale? Un poco en clave Ciencia ficción 2045 Porque quedan Veintipico años Que son más o menos Los que han pasado Desde la burbuja Las .com Es decir Es bastante Pero en el fondo Yo al menos Que tengo más años Que tú Yo recuerdo La plasión De la burbuja Como si fuera ayer Año 2045 ¿Qué crees Que va a pasar tú Con todo esto? ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves el mundo En torno a Web3 Escripta y demás? Veintipico años ¿Eh? Vale Si hace Vale Si llevamos siete De Ethereum Y llevamos Cada uno que tiene De Bitcoin Pues te ¿Cómo me lo imagino? Vale Me imagino Que muchísimos países Considerados En vías de desarrollo Han adoptado Bitcoin Como moneda De curso legal ¿Vale? Para salir un poco Del sistema Y poder tener Soberanía No tener soberanía Ellos Sino Desprenderse De la soberanía Que otros estados Ejercen sobre ello Creo Que Creo Que el metaverso Se quedará Como Un nicho Para gente Muy freaky Como yo O sea El metaverso De verdad No el de Facebook El Cripto Se quedará Como un nicho Para un grupo De gente Grande Pero no Mainstream En el que Simplemente Poder un poco Airearse Como el que se va A tomar algo Algún sitio Creo que Que meta El proyecto De Facebook Se terminará Quedando en nada Y que El mercado De las cripto Será Un mercado Complementario Alternativo Al mercado financiero Tradicional Habrá ETFs Los fondos Podrán invertir En cripto La inversión En estos activos Será algo Totalmente Normalizado Mola ¿Y tú crees Que algún día Desaparecerán Las monedas Que estamos acostumbrados Asociadas a países O eso nunca? Nunca 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 Porque A ver Creo que Lo que sí que Esto no sé Si va a pasar O es que a mí Me gustaría Que pasara Pero Creo que sí Que se Se ha iniciado O se está iniciando Una conversación Entre Los ciudadanos De determinados Estados Y Gobernante En el que Los ciudadanos Están manifestando Su malestar A través De la adopción De Estos activos Descentralizados Es como Es como esa Desobediencia Civil Descreo Que el declive De estas instituciones Tipo O sea Pensemos Solo por un momento Y no entremos Ni siquiera A valorar El perfil Del presidente Del salvador ¿Vale? No hace falta Pero ¿En qué momento Tú te hubieses imaginado Que el presidente De un país Le iba a O sea Iba literalmente A mandar A tomar por culo Al fondo monetario Internacional En una red social O sea Es loco Y Y no digo Que No está bien Ni las formas Ni tal Pero Pero Está poniendo Una piedra En un camino Que es Un camino Que a mí sí me gusta Que es el de Cuestionar Cuestionemos Cuestionemos El contrato social Que 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 tenemos Ahora mismo Que posiblemente No es El que en su día Como ciudadanos Quisimos firmar Cuestionemos El por qué Las instituciones Tienen la capacidad De tomar Todas las decisiones Que quieran En nuestro nombre Y nunca Tengan que rendir cuentas Cuestionemos Por qué Si somos Los que Cedemos ese Poder A los gobernantes Ellos nunca Tengan que Contrastar Sus propuestas Con sus resultados Esa Esa Como Conversación O esa especie De pulso Que creo Que es necesario Porque Todo el mundo Que está en el poder A los años Se acomoda Eso es Es naturaleza humana Y cuando te acomodas Te piensas que tú Estás ahí por derecho Y entonces es cuando Empiezan los problemas ¿No? Y yo creo que esto Que esto está pasando En el mundo A nivel general Entonces creo que Una sacudida Un susto De Oye Ya estamos cansados Vamos a ver De qué manera Esto Se puede Un poco filtrar Para que se acerque más A lo que Tenía que ser Y no a lo que Está haciendo Creo que sí Que va a pasar Creo que sí Que creo que sí Y no va a ser La revolución francesa Porque Pero no va a ser La revolución francesa Igual que Lo que pase con Rusia Y Ucrania No creo que sea La segunda guerra mundial Entonces Tenemos Más tecnología Tenemos más Conciencia De De lo que es La violencia Entonces creo que Va a pasar No en formato Revolución francesa Pero Algo un poquito Sí revolucionario Nada aquí A las armas 2045 Cris ¿Tú crees que ya Para 2045 La hacienda española Habrá mejorado Todo lo que tiene Que mejorar ¿O todavía no? Yo Mira te digo Es que ya Te lo prometo Que yo me he puesto A disposición De De Ha habido Un par de partidos Que se pusieron En contacto conmigo Mira la política No me gusta Me parece lo peor Que puedes hacer En tu vida Porque Están mal pagadas A día de hoy Son cuatro idiotas Tuiteando Pero Dicho esto Yo es que Me encantaría Que si algún partido De verdad Quiere intentar Hacer algo Con cabeza En cripto Es que creo Que todo el ecosistema Español Estaríamos abiertos A trabajar con ellos Pero que hay un problema Y es que El Ministerio de Hacienda A día de hoy No se puede permitir Ser administración Tributaria Ellos solo pueden Permitirse Ser recaudación Ellos Y me da igual El color Que hoy justamente Han declarado El 720 Contrario al derecho De la Unión Europea Y lo han mantenido Los gobiernos De todos los colores Entonces Ya no es el color Es que La necesidad Que tiene El Estado De generar ingresos Por los gastos Que tiene Les impide Ser una administración Tributaria O sea Solo Solo Están recaudados Bueno Es una losa Esperemos que acabe Y todos Hacer caso a Cris Hay que cambiar esto Cris Para quien nos esté Escuchando ¿Por dónde te pueden Seguir? ¿Por dónde pueden Seguir aprendiendo De cripto? De ti Pues En el blog Que se llama Legal by Design Es un blog De Substack En Twitter Carrascosa Cris Barra Baja Y Y ya Y poco más Y en estos Pots tan chulos Nada pues Todos a seguir a Cris Cris Muchísimas gracias Porque nos has compartido Un mogollón de cosas Interesantes Un abrazo Un abrazo